cuba camagüey lunes 23 de enero del 2023 denuncio el prisionero político cubano y manifestante el 11 de julio 2021 oslanis silueta echavarría fue brutalmente golpeado el día 16 de enero del año en curso por el carcelero ramón alias el flaco quien sacó del destacamento a silueta echavarría y comenzó a golpearlo con los puños mientras lo insultaba la justificación por la cual fue agredido silueta echavarría tiene su origen tras el incremento de torturas físicas y psicológicas a las que están siendo sometidos los prisioneros políticos que permanecen cumpliendo injusta sanción en las prisiones de la provincia de camagüey en estos centros sólo se perciben las torturas y humillaciones esta y muchas muchísimas otras denuncias escucho a diario de estos centros penitenciarios si hermanos la vida de cualquier preso político lo conduce a una escarnizada batalla entre las precariedades por un lado y las leyes que son injustas e intolerables cada reclamo termina en agresión física y celdas de castigo oslan y silueta echavarría de 28 años de edad fue condenado justamente a nueve años de privación de libertad por los delitos de desorden público y desacato a mediados de julio del 2021 por participar en las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar a nivel internacional oslanis silueta echavarría se encuentra recluido en la prisión de kilo 9 destacamento 11 ubicada en esta ciudad de camagüey